¡Hola y buenas a todos chavales! ¿Qué tal? Estoy tú y Chavis Gamer, estamos aquí en FIFA 15 Hoy, modo carrera con el Liverpool, ¿vale? Modo carrera jugador Y bueno, vamos a ver, tenemos partido contra el Aston Villa, así que bueno, vamos a ver cómo sale la cosa A ver si voy subiendo ya esa media Poco a poco, eso sí, pero bueno A su paso, ¿no? Vamos a ver, vale, somos titulares de arriba a la izquierda, ¿vale? delantero izquierdo Le llega 6 minutos nublado en Villa Park El estadio del Aston Villa, supongo Que se llamará así, así que bueno Vamos a ver lo que sale, ¿vale? Ahí sale Un partido bueno ¡Hala! Vaya palo he dado ahí, ¿eh? Madre mía ¡Pop! Uy, quería dar otra vez al palo Venga, va, vamos al partido, ¿eh? Tenía la tele demasiado alta Madre mía, pero... ¿Y esta cámara dónde la han puesto? Porque aquí está tapando medio estadio el... Madre mía, el techo Madre mía, bueno, a ver el estadio como es porque Ya que estoy, mira, mira, mira como el estadio, ¿eh? Yo quería venir, pues, para ver cómo está el estadio y demás Bueno, en la liga vamos primero, como aquí estáis viendo 46 puntos, así que bueno Tenemos que seguir con esta racha y ganar O intentar ganar la Premier League, ¿vale? Muy importante ganarla porque, bueno Estamos... Estamos bastante bien colocados, así que Aunque en Champions no hayamos podido hacer nada Yo creo que aquí es el momento ahora de... De luchar por la Liga y la Copa, ¿no? Y también la Europa League, que también está ahí Así que bueno, se intentará y vamos a ver lo que pasa Vamos a ver si se puede hacer algo, ¿vale? Tienen a Venteke por ahí arriba Así que cuidado con Venteke Le voy a dar ya y vamos ya al partido Vamos, ¿eh? Vamos a ver cómo sale Venga, vamos, Toni Bueno, vamos, Toni Y vamos, eh... Liverpool Porque el Liverpool también tiene que poner de su parte, ¿eh? Uy, si se lo llego yo a quitar ahí Madre mía Venga, a ver, a ver, a ver A ver por dónde se mete Vale Hay que presionar un poquito más, ¿eh? Mira, la entrada ha puesto defensiva Vamos a ver Uy, 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 gol Uf, madre mía Menos más que ha tapado ahí la defensa con el pie Saco Vamos a ver, yo me voy a ir por aquí, por abajo, por la banda A ver si despeje o algo, no sé Ese gol Uy Está con la cosa muy chunga Para dónde me no lees Pilla rebote Otra vez mismo para chutar Chuta La bala, la tapona el compañero Vale, vale, balón para mí A ver Vale, llega el balón Vamos, Balotelli Vamos a ver Mira, Balotelli Qué buena esa, madre mía Yo solo delante del portero Vamos, Toni Vamos, Toni Yo solo delante del portero ¡Oh! Al final ha fallado Parece mentira ¿Por qué poquito? Lo había hecho todo bien Con un desmarque de libro Y tenía todo a favor para marcar Si hubiera tirado mejor Hablaríamos de un golazo No sé cómo No sé cómo he fallado eso Pero bueno Vamos a ver Venga, va Uf He perdido el balón ahí otra vez A ver si A ver si la podía coger Pero madre mía La que he fallado ahí, eh Por Dios Hola Madre mía La que he fallado, chicos Cómo he fallado eso Y lo único que he hecho Ha sido cambiar la de palo Pero se ha ido muchísimo No sé si es por la media del jugador O algo, pero Bueno, la media es que la tengo baja Un 77 de media no es mucho Vamos a ver Hola, al palo Joder Y yo intentando pedir pase Joder, macho Un palo Y una que he tenido clarísima Venga Ahí, de remate de cabeza En pleno salto ganado Se nos está mal Uf, madre mía Qué difícil ahí quitar el balón, eh Yendo por detrás suya Es súper complicado Yo voy para arriba Que si no pierdo la posición Y me bajan la media de partido A ver Venga, la cambio de banda Cuidado ahora Que te la puede quitar Eso, eh Uf Joder Vaya balón regalado Vaya balón regalado Uf, venga, venga, bien Uf, estoy solo, tío No puedo salir corriendo por ahí O sí Uf, la lucho, eh La lucho Venga, bien, bien, bien Buena Vamos a ver Ay, se le quería dar por una pared Uf, qué pena, tío Se la he dado demasiado tarde Vale, bien, bien Por lo menos vuelvo a recuperar Vamos a ver ahora Por dónde va el Liverpool Date la vuelta Si te das la vuelta Eh, falta Al vitro, tío Uf Bueno, bueno, bueno Uf Madre mía No hay cojones de quitar el balón, eh Estoy jugando todos los partidos, eh Con 77 de media La verdad es que hay cosas que no me explico Pero bueno, estoy jugándolo Vamos a ver Vale, por arriba A ver, se la va a dar Balotelli Se la va a dar O va a pasar al medio Al medio la pasa A ver que nosotros estamos aquí Dame la miss Se la pongo ya Balotelli Vamos Balotelli Ay, qué pena Venga, bien, bien, bien Ahí hay que presionar Venga, va Falla una clarísima Y luego encima doy un palo De cabeza, eh Que de cabeza ya sabéis que nunca llego Porque como soy pequeñito No llego Venga, vamos a ver ahora Ahora me voy a intertapar ya con Balotelli Un poquito Pero si es que si Balotelli se queda ahí Es imposible Uf Esta está más difícil que la de antes Uy, qué cerquita Ay, venga, vamos Pillo rebote Bien Uf Lo he hecho muy bien, eh Lo he hecho muy bien Pero, uf Era muy difícil marcar ahí, eh Me he hecho la bicicleta Porque aún no tengo regates Aún no tengo la media entera de regates No tengo la filigrana de cinco estrellas Pero bueno, no me ha salido mal el regate, eh Y luego el tiro tampoco Por lo menos He pillado el rebote Y he podido abrir Abrir la lata, ¿no? Me va a haber todo el marcador Así que perfecto Bien, bien, bien Muy bien Buen pase de Balotelli, eh La verdad es que me gusta Balotelli De compañero arriba La verdad es que Sturri No he jugado mucho con él Pero Pero Sturri me gusta bastante, eh Sturri Sturri funciona bastante bien ahí arriba Conmigo Uy, cuidado con esa Buena Mignolet Bien fuera Ah, esa no he podido lucharla A ver a ver si podemos salir alguna contra Que son bastante buenas ahora En este partido No sé por qué Pero se están dando bien las contras Venga, pero hay que sacarla de ahí Si no, vamos a estar ahí encerrados A ver, a ver Uf, venga, para afuera Eso es Eso es Ah Estaba muy Estaba muy presionado Lo sabía Pero bueno No me quedaba otra cosa A ver si no me la iban a quitar a mí Uy Hay que meterle pierna, eh Hay que hacer presión ahí rápida Y dura Hola Como lo ha centrado, eh Uf, si llega a marcar es un golazo, eh Como se le ha cambiado de pierna De pronto Venga, va, va, va He tirado ya a puerta cinco veces, eh No, no, no No preguntéis cómo Porque yo no me he dado cuenta A ver si me meto un empase Nada, tengo que ir yo a poner el balón A ver si la abro ahí arriba Oh, me la devuelvo a mí, vale Venga, toma Hago desmarque Si aguanta el balón Vale ¡No! ¡Madre mía, chaval! ¿Qué has hecho ahí, Balotelli? Uf Madre mía Uf Madre mía Me ha desconcentrado todo entero, eh La jugada ya No lo veo normal Uy, le he dado al balón, eh Creo Porque mira cómo ha salido rebotado A ver, minuto 41, eh A ver, buena Eso es Qué buena, madre mía Qué desmarque me ha hecho por ahí Vamos a ver Esta no la puedo fallar Por el palo corto ¡Joder! De cara a puerta no estoy bien, eh Hoy, eh Hoy, de cara a puerta Está difícil Ya, pero por lo menos Me he sacado el de antes A ver, a ver El primer palo Balotelli Uf, madre mía Balotelli ahí tirándose en plancha Capitado Ah, falta Falta No sé Habrá sido de Balotelli Se le habrá ido a los cables un poco A ver, a ver Vale, bien para nosotros Venga, ábremela ahí Bien Ahí te la dejo La meto yo por aquí Entre línea un poquito Eso es Ahora Balotelli entra al área Se la pongo yo ahí atrás Vamos Balotelli Uf Por poco, eh Por poco Vamos a ver Cómo sale esta jugada A ver si la van a centrar O qué van a hacer Si quieres yo me meto por aquí ¡Ay! Estaba yo ahí para recibir Y luego dársela a la llana Creo que era la llana El que estaba ahí Con el número 20 Mira, si se pasa Sale ya Se la he pedido, eh Se la he pedido Ahí se la he pedido A lo mejor se la tenía que haber pedido a la X Pero se la he pedido con el triángulo Digo, a ver si me mete algún L1 triángulo O algún pase fuerte No sé Por arriba Y me la pone perfecta ya Para rematar portería A ver, a ver Cuidado con el centro Que solamente vamos 0-1 Para afuera, para afuera ese balón Minolet Minolet no la coge Madre mía, Minolet Que fallo, madre mía La pare de la línea Bueno, bueno, bueno Saque ese balón de ahí Mírame aquí Uf Madre mía, tío Madre mía Esa jugada Minolet Que no ha cogido el balón, eh Uf ¿Qué pasa con Minolet, eh? Madre mía Minolet no está puesto tampoco hoy Joder, macho Le podría haber caído ya 3 goles Madre mía Hay un montón de fallos, tío He tenido yo arriba Tengo que afinar la puntería, eh Pasa que Con más media Pues sería más fácil Si es verdad Pero bueno No es tampoco excusa Uy, uy, uy Madre mía ¿Cómo entra? A ver, a ver Uf Pero te la devuelvo otra vez Me voy por aquí Eso, eh Muy buena A ver, a ver Esa es buena Vamos ¡Qué buena! No ha sido gol, tío Madre mía, chaval ¿Qué le ha dado? ¿Le ha dado alguien? No sé si A lo mejor le ha dado el defensa o algo No sé Me ha quedado pillado, eh Vamos a ver ese balón Al segundo palo Balotelli Uf, madre mía Balotelli Venga, bien, bien, bien Vamos a ver Vamos 0-1, eh Hay que hacer otro gol ya Porque un empate No viene nada bien La verdad Tenemos una ventaja buena en liga No podemos permitir errores Y así hay que seguir Hasta más o menos hasta el final, eh Venga, vamos a ver Joder, remate de cabeza ganado ¿Sabes? Qué buena esta Vamos a ver si puedo ver algún pase o algo Venga, sí Toma ¡Ay! No, no era para ese Era para el otro Mira, mira Esa es buenísima A ver Toma No sé ni lo que hacer A ver, a ver A ver, a ver Mira por donde me meto ¡Oh! La ha pegado Bueno, vale, vale, vale No está mal Venga, vale Vamos a ver Gerard por Ale Entra Gerard al campo Vamos a ver con Gerard ahora Si se mueve más el balón O qué es lo que pasa Bueno, bueno, bueno Ha perdido la primera Que ha tocado La primera que ha tocado La ha perdido A ver, venga, bien A ver, a ver Cuidado A ver, quedo con esta jugada Que no me gusta, ¿eh? Habría que marcar un gol ya Y quedarnos un poco más tranquilos Aunque sí seguiría disputando el partido Pero nos quedaríamos algo más tranquilos Pásale abajo, eso es Vale Yo la abro aquí arriba un poquito Vale, perfecto Voy a intentar meter yo por aquí Venga, esa es buena Vamos a ver Venga, qué buena es esta Vamos a ver ¡Ay! Qué pena Venga, vamos a ver Vamos a ver ese balón ¡Ay! Qué pena Ahora la estaba pidiendo yo Porque claro Estaba esperando el momento oportuno De estar solo y eso Pero no la voy a pedir cubierto A ver Cambio Vale Ay, qué pena Ojo Madre mía Como agarra Balotelli ¡Ay, ay, ay! Si me lo hubiera dado a mí ¡Uf! Si me lo hubiera dado a mí Ese de cabeza Me quedaba solo delante del portero Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Uf, cómo se ha ido Salta, salta al terreno de juego Voy para atrás Porque está ya no en mi posición Venga, dará ya adelante Eso, eh Estoy ahí solo Bien, buenísima Ahora darse la Balotelli Muy buena Me meto yo entre líneas Como siempre Qué buena jugada Vamos, métete tú por ahí Uf, uf, uf Toma Balotelli Me vuelvo a meter Balotelli No, no, no O por ahí ¡Ay, ay, 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 ay! Yo que estaba en fuera de juego Creo, eh Madre mía ¿Por qué ha dado el pase por arriba? Por abajo hubiera sido bastante bueno, eh El pase Pero bueno, da igual Vamos a ver Cómo Cómo transcurre esto A ver, a ver Uf 1-0, tío Es que No me gusta el resultado, eh No me gusta el resultado Para nada Pues se puede quedar 1-0 perfectamente Pero, uf Lo sufra, eh Uf Vaya pase A ver, a ver Nada Uf, tampoco Hombre, tengo 9,5 de nota en este partido Así que Bien, lo estoy haciendo Pero Me falta Que podría haber marcado más goles Vamos a ver Mira, bien, buena Tira para adelante A ver lo que hace Estoy subiendo, corriendo Si se da la vuelta Nada Vamos, voy a presionar ahí un poco A ver Ya la banda Otra vez Se la puede devolver Se la ha devuelto A ver La despeja Fuera No, no es fuera Vale, la recuperamos Muy buena Vale, vamos a ver ahora Me meto por aquí por la banda No es fuera de juego A ver Vale, me meto por aquí No, me jodas Tenía que haberle Da una X Y ya está Yo no sé para qué me la juego Centrando, tío Era un buen centro, eh Lo que pasa es que Se me ha quedado como muy Como muy alto Y como muy Como muy largo Para el delantero Se ha quedado largo El delantero no llegaba ahí Venga, va Vamos a ver Uf, cuidado, eh Cuidado con el Aston Villa Ahora Uy, uy, uy Cuidado con ese balón Uf, cuidado con este otro Bajo, 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 bajo Uf, eso, eso Fuera Bien, bien, bien Uf A ver si gana el balón Uy, que pena Madre mía Venga, va, va, va Vamos a ver Por donde se mete Uf, cuidado Fuera Fuera, fuera, fuera Ese balón Eso es Eso es Perfecto Eso Eso es Ay Que no he visto este Vale, vale, vale La recupero Bueno, bueno, bueno La cambian de banda Habéis jugado tranquilos Ahí no perdáis el balón Es que no me fío, tío Cuidado Uy, uy, uy Este se encierra Y al final Exactamente Al final la despeja Y vamos a ver con este balón Nada, lo perdemos Fallo del lateral La verdad, claro Porque es que vaya Lo que acabas de hacer, eh Impresionante Uy, uy, uy Cuidado con el penalti Madre mía Como pite penalti La que hemos liado Uf Venga, bien, bien, bien Mírame por allí Mírame por allí No ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? Me quedaba solo, tío Delante del portero Con un triángulo simple Madre mía, tío No ves que ahora El Aston Villa Está arriba del todo Hay un defensa Nada más Encima está descolgado Encima un lateral, eh Madre mía Que mira donde estoy yo Es que estoy Estaba yo ahí Para que me den un balón Pero que hace Madre mía Bueno Despejando Quieren el 0-1 Por lo que se ve Yo voy a presionar De todas formas Vamos a ver Ah, por ahí no Vale, bien, fuera Muy buena, eh A ver, a ver Están apoyados Los jugadores Ah, y no la tenía Que haber pedido yo ahí A ver Vale, viene otro corner Digo otro corner Otro saque de banda Uf Me toca a mí sacar Los saques de banda Siempre Ay, se me ha quedado atrás Tío Qué mal Se me ha quedado atrás Ya me hago tierra En este partido Voy a correr aquí Como, vaya Uy, uy, uy Cuidado con la falta Madre mía Que me la juego, eh Ya está Ya me voy a parar Porque tres minutos Vamos a ver la última jugada Que tengan ellos Fuera, fuera, fuera Capitán Ah, final del partido Joder Joder, qué rápido, ¿no? O es que no me he dado yo cuenta Del tiempo de No me habré dado cuenta Del tiempo de descuento Que ha sido antes Bueno, por nada 1-0, chicos Madre mía Eh, al menos Eh, he hecho el gol Así que El gol está por aquí A ver Aquí está Que no ha estado mal el gol Uf Ahí me he hecho La bicicleta esa La he pegado Y hay que pillar rebote Bueno, vamos a ver Eh, cómo va la cosa En liga y demás Porque hay que ver Los matches de City Ha ganado 2-0 Eh, el Chelsea ha empatado 1-1 Ojo Con el Swansea, ¿eh? Ha empatado El Tottenham Ha ganado 4-0 Y vamos a ver Eh Vale, estaba en mercado De fichajes No sé Mira, una oferta de decisión A ver qué oferta de decisión De qué equipo Oferta de decisión Del Stowe City Pues no, 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 no Voy primero de liga, chavalín Con el Con el Liverpool No me voy de aquí Y encima Soy titular O sea que Martin Scherter vuelve Vale, Wolves Scherter al equipo Lo ha hecho muy bien Sacco La verdad Lo ha hecho bastante bien Eh, partido contra el Sunderland A ver Eh En los próximos partidos Tendremos uno o dos equipos Complicados Pero deberíamos Ser capaces de sacar Algunos puntos Deberíamos O sea, bueno Deberíamos llegar En forma al partido Contra el Everton Nuestra afición Si lo merece Vale Eh El partido contra el Everton Lo ponen como un partido Bastante importante, ¿no? Pero el del Tottenham También es muy importante O sea, tenemos partidos Muy buenos ahora Y bueno Vamos a ver Eh Quiero que marque un gol Vale, lo he marcado Valoración de 6 Tiene un 7,5 Mantén un 10% De los goles Transformados sobre tiros Vale, por lo menos Tiene un 16 Es bastante poco Un 10% Eh No debería ser muy difícil Asistencia Esperamos que dé al menos una Así que bueno En esos partidos Tengo que dar Una asistencia Y tiene el 11 inicial Para el partido Contra el Sunderland Fuera de casa, ¿vale? Eh Vamos a ver el calendario Porque ponía cambio En el calendario por ahí Y vamos a ver Tenemos partido aquí Contra el Cherton O contra el Atleti Cherton Es que no sé yo Cómo se llama el equipo Exactamente, a ver Cherton Atleti Cherton Atleti, ¿vale? Y tenemos partido también Contra el Sunderland Que será el del siguiente episodio Y bueno Se acabará el periodo De traspasos, ¿vale? También con el último tiempo En el partido de Copa Contra el Cherton Atleti Y luego tendremos partido Contra el Everton Contra el Tottenham Contra el West Ham Justamente después del West Ham Tendremos el Europa League Que bueno Eh Va a estar interesante, ¿no? La Europa League Que en este FIFA No he podido jugarla, ¿vale? No he podido jugarla Porque bueno Ya sabéis que Que estoy en Champions En el modo carrera En manager Y no he estado nunca En Europa League En este FIFA Así que bueno Probaremos esa Europa League Eh Al paso del tiempo A ver si esta serie Continúa hacia adelante Y nada más Si queréis que continúe Pues ya sabéis Like, favoritos Comentad No olvidéis dejar vuestro comentario Y nada más Un saludo Y hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!